¿Qué tal amigos? Bendiciones para sus vidas. Alberto les saluda con todo agrado para invitarles a un seminario-taller de consejería familiar. Hemos estado a través de años, mi esposa y yo, ministrando a parejas y de ahí uno capta muchas ideas, aprende muchas cosas con nuestros propios casos, nuestras propias vidas, con los sucesos de otros. Hacemos una condensación muchas veces y la compartimos a las parejas. Pero en esta ocasión estamos invitando a líderes, a pastores, a consejeros matrimoniales de diferentes iglesias que crean que este seminario-taller les puede servir. Y sé que les puede servir. Será efectuado este miércoles 19 y jueves 20 de abril de 7 a 9 de la noche en el local de la iglesia que dirigimos, Iglesia de la Cristianización, Avenida Independencia, Esquina María Trinidad Sánchez. Recuerde, son tópicos básicos. No es algo tan profundo, pero sí necesario para que usted sepa cómo ministrar consejería en lo básico a una pareja que tiene necesidad de ayuda, de orientación espiritual. Desde el punto de vista pastoral, estaremos compartiendo algunas enseñanzas sobre consejería familiar. Recuerde la fecha, este miércoles 19 y jueves 20 de abril, de 7 a 9 de la noche, invitados por la Iglesia de la Cristianización, estaremos compartiendo enseñanzas desde el punto de vista pastoral a consejeros matrimoniales, a personas que están trabajando con parejas o desean hacerlo. No importa la iglesia a la que pertenezcas, es gratis y yo sé que te va a ser de mucha ayuda. Te invitamos para este miércoles 19 y 20 de abril.